¡Holi! Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión te enseño cómo hice la banda de Tenjinu Sui del anime Kimetsu no Yaiba para un cos pobre. ¡Acompáñame! Materiales Fomi de los colores gris y lila Silicón caliente Tijeras Piedritas de esas para collares o de ademas Hilo Y marcador negro Primero vamos a sacar el molde. Nos dirigimos a Google y buscamos el nombre de este sexy pilar. De los resultados voy a elegir la imagen en donde se vea más la banda. Será esta. Y le doy clic derecho y también le doy en la opción abrir imagen en una nueva pestaña. Aquí vamos a cambiar el tamaño y para esto voy a calcular el tamaño de mi cabeza. Le vas bajando o subiendo el porcentaje de tamaño dependiendo de cómo vayas viendo este. Le subo un poco el brillo a la imagen y en una hoja blanca voy a calcar la banda de esta manera. Aquí sigo checando el tamaño. Ya que sientas que el tamaño es perfecto comienzas a calcarlo. Aquí ya recorté el molde para colocarlo encima del foamy gris y recortar. Ya tengo la base. Ahora voy a recortar los diamantes que marcamos del molde. Ya que los tengo recortados voy a colocarlos encima del foamy lila para también recortar. Eso hago con los tres diamantes grandes y los tres pequeños. Posterior a esto voy a recortar otros diamantes más pequeños para que vayan encima de los que acabamos de recortar. Ahora vamos a pegar a ambas piezas. Así como lo estás viendo en pantalla. Y también los pegué a la base. Ahora con el marcador voy a hacer algunas líneas para simular que son diamantes. Fue lo que se me ocurrió pero también le vamos a dar algún tipo de sombra para que sí parezcan diamantes. Aquí se me acaba de ocurrir que si gustas puedes ponerle un poco de diamantina plateada o dorada para que se vea brillosito. Y así nos queda. No es mucho pero es trabajo honesto. Voy a usar estas piedritas que eran de una diadema y tenía por ahí abandonadas. Las conté y dividí en dos. Y con ayuda de una aguja y estambre puedes usar hilo. Voy a colocarlas para darle este acabado que tiene la banda de Usui. Ya que tengo las dos tiras hechas voy a pegarlas en la base por la parte de atrás. También le pego dos tiras de tela con las cuales vamos a amarrarnos esto a la cholla. Lo dejo secar mientras nos hacemos la maquillación. Te recuerdo que no narro mi maquillaje porque siento que es muy repetitivo y en lugar de eso me gusta hablarte un poquito del personaje al cual intentamos darle vida. Claro que con un poco de spoilers. Así que ya sabes, si no quieres spoilers deja de ver el video. Tengen Usui es un cazador de demonios. Forma parte de los pilares y utiliza la respiración del sonido. Se retira oficialmente después de sufrir graves heridas por la batalla que tuvo con la sexta luna superior, Gyotaro. Pero continúa ayudando a la organización como tutor de los futuros espadachines. Es una persona muy excéntrica, siempre completando acciones de manera vistosa. También tiene un lado cariñoso que muestra principalmente a sus seres queridos, en especial sus tres esposas. Makyo, Suma e Hinatsuru. También muestra un lado más amable hacia Tanjiro después de su misión en el Barrio Rojo. Es uno de los espadachines más poderosos y hábiles de toda la organización. También posee una gran velocidad. El aliento de sonido que posee es exclusivo de él. Se ramifica del aliento de la iluminación. Posee una audición sobrehumana similar a la de Zenitsu, pero es mucho más avanzado. Ahora dime, ¿qué te pareció esta manualidad? Coméntalo aquí abajito. También dime, ¿qué otra manualidad para hacer cospobre te gustaría que hiciéramos en el canal? Espero te haya gustado mucho este video o que al menos lo hayas disfrutado. Si fue así, ayúdame interactuando con él para que lleguemos a más personas. Te dejo mis redes sociales para que interactuemos por allá. Te cuento que acabamos de abrir página en Ko-fi, por si gustas darme un apoyo económico para seguir creciendo en esto de los cosplays. Y también doy recompensas por cada cafecito que me invites. Te invito a checarlo. Te dejo el link en la caja de información. Cuídate mucho, yo soy Elizabeth Schwitz y espero verte el próximo jueves por aquí. Book Bye. ¡Suscríbete al canal! Sí So